Hoy, junto a ustedes, como testigos y aliados, lanzamos Hecho en República Dominicana, un sello que representa los productos con pasión y que son manufacturados en nuestra tierra, por nuestra gente, para el mundo, como un símbolo auténtico de la dominicanidad. Gracias a la confianza de todos ustedes, los industriales de manufactura, hemos sido canalizadores de un sello que identificará los productos dominicanos, los unificará en una misma voz y les permitirá crear una nueva historia. La historia de lo hecho por nuestra gente. Queremos elevar nuestra voz en favor de las industrias, aquellas manos de los hombres y mujeres que con amor la producen y de todos aquellos que eligen lo nuestro para que puedan sentir el respaldo de un Estado que los apoya, que da visibilidad a su producto y por un ministerio que les sirve, que es abierto y cercano al sector. ¡Suscríbete!